Resistí para vencer, yo ya rocé, que toma, toma, toma Hoy yo tengo ganas de ti, de ti Tú te fuiste y me dejaste solo, mami me dejaste solo Porque tú fuiste la que me mentiste, mentirosa Y ahora mami yo vengo a decirte, ya no hay vuelta atrás No me digas que me amas, porque yo sé que tú tienes doble cara Ella no más, no me digas que me amas, porque yo sé que tú tienes doble cara Mentirosa Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Yo sé que tú tienes doble cara Si tú misma contigo la pasaba yo de maravilla Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Mami, me dejaste solo llorando En una noche oscura de mi cuarto No te importa por la cañota más pasando Ahora te digo mami andando Ah, yo sé que tú estás rica Ah, ya no hay vuelta atrás No me digas que me amas Porque yo sé que tú tienes doble cara Ya no más, no me digas que me amas Porque yo sé que tú tienes doble cara Tú misma Pues que te suene divertido Yo tenía intenciones contigo Pues que quisiera tu cuerpo nada más Pero estoy seguro que otro vendrá Ya, ya no quiero más Ya, 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 ya Ya, ya, ya no quiero más De lo que tú me das Ya, 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 ya no quiero más No, no, no Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Ay mami no te hagas mala santa tú Que ya yo te conozco tú no cambias tú Por eso yo te vuelvo a decir Que ya te supone que yo no puedo sufrir Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Yo sé que tú estás rica Y yo también estoy rico Ya no quiero más de lo que tú me das Ya no quiero más Una más pa' la calle Ya, ya no quiero más De lo que tú me das Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más